Camerún es un país que tiene una diversidad religiosa. La presencia cristiana católica en Camerún es una presencia reciente, un poquito más de un siglo. Estamos hablando de los finales del siglo XIX, cuando llegan los primeros misioneros en Camerún. Aún cuando siglos anteriores habían pasado, pero sin iniciar el proceso de evangelización. En 1890, formalmente, se inició la evangelización en Camerún. ¿Qué porcentaje? Camerún tiene hoy día un porcentaje más o menos de 40, entre 40 y 45 por ciento de cristianos. Y de estos cristianos podemos hablar de un 30, 32, 35 por ciento de católicos. Y los musulmanes representan un porcentaje de 20, 20 más o menos. Y están concentrados sobre todo en la parte norte de Camerún. La iglesia de Camerún cuenta con su oración, cuenta con su acompañamiento, cuenta con su presencia. Gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias a la fe y a la oración de México para las acciones y por las acciones de las iglesias que viven ciertas dificultades en algunas zonas en Camerún. Gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias a la Virgen de Guadalupe.